Bueno, amigos, el cego de forma fiel, es brillosa, gracias a Xenia Moreta, mis votaciones son importantes y sobre todo, enriquecernos, porque eso es para poder aprender de nuestras tradiciones y de nuestras culturas. Nos vemos en la casa, recuerden que estamos en vivo y en directo a través de CTV, canal 4.